¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo Grammar Video. Hoy concretamente vamos a seguir hablando del Present Simple. Y este vídeo se llama Present Simple Extra porque precisamente va después de los otros vídeos que ya habéis visto sobre el Present Simple. ¿De acuerdo? Vamos a empezar trabajando unas pocas frases y contrastando frases que tienen verbos en Present Simple con otras que tienen ese verbo en Present Simple que a veces nos causa problemas. El verbo to be. Es decir, frases que tienen is o are. ¿De acuerdo? Tom gets up. Tenemos que hacer una frase con estas palabras. La frase que haríamos para empezar sería Tom gets up at ten o'clock. Tom gets up at ten o'clock. El dibujo os muestra lo que la frase significa. ¿De acuerdo? Tom gets up at ten o'clock. Ahora quiero que hagáis pausa en el vídeo y penséis en un momentito cuál es la negativa de esta frase. Bueno, pues la negativa sería primero recordar la persona y después doesn't. Esa palabrita que quiere decir no. Y después el verbo Tom doesn't get up at ten o'clock. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre va así en Simple Present. Tom doesn't get up at ten o'clock. ¿Qué quiere decir? Pues lo negativo de lo anterior. ¿De acuerdo? ¿Por qué ponemos doesn't? Pues porque hay que ponerlo. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir no. Tom no se levanta a las diez. ¿Por qué hay que poner doesn't y no hay que poner don't? Pues porque la persona es Tom. Y lo puedo cambiar por he, como los cromos. Acordaos de esto. Cuando podáis cambiarlo por he, she o it, tenéis que usar doesn't. Si no, ¿cuál tendríais que usar? Don't. ¿Vale? Ahora quiero que hagáis paso otra vez y penséis cómo sería la pregunta de Tom gets up at ten o'clock. ¿De acuerdo? Bueno, pues la pregunta sería. Primero tendríamos que poner una palabra que no significa nada, pero que hay que ponerla. ¿Y qué es? Das. Después pondríamos la persona y después pondríamos el verbo. Y después, pues el resto de la frase. Das Tom gets up at ten o'clock. Esa sería la pregunta. Bueno, aquí tenéis tres versiones de la misma frase en negativa pregunta y afirmativa. Y con el dibujo creo que se entiende bastante bien. ¿De acuerdo? Vamos por el siguiente ejemplo. Tenemos Tom play. Y con estas dos palabras hacemos una frase. Tom plays the guitar. Fijaos qué frase más fácil. Tom plays the guitar. ¿Cómo será la pregunta de esta frase? Bueno, la negativa. Hagamos primero la negativa. ¿Cómo será la negativa? Recordad, primero la persona, después doesn't y después el verbo. Tom doesn't play the guitar. Recordad que si necesitáis más tiempo para pensar la respuesta, pues apretad, clicad en pausa en el vídeo. En el símbolo de pausa, ¿de acuerdo? Y ahora quiero que penséis en la interrogativa. Pues recordad, para la interrogativa, primero escribimos does, después el sujeto y después el verbo. Fijaos bien, el verbo sin s, porque la s solo se pone en afirmativa. Y en simple present, ¿eh? Con el presente simple. Does Tom play the guitar? Ahora vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si el verbo es el verbo to be? El verbo que hace is, are. ¿Qué frase podríamos hacer con esto? Con Brad y actor. ¿Podríamos decir Brad es actor? Bueno, pues nos quedaría esta frase. Brad is an actor. Recordad, tenemos que escribir an o a delante de las profesiones. Y como actor empieza con vocal, pues hay que escribir an. Brad is an actor. ¿Cómo será la negativa? ¿Tenemos que poner doesn't o no? A ver. Bueno, pues no tenemos que poner doesn't, ¿eh? La negativa será Brad isn't an actor. El verbo to be, el que hace is, are, pues el solito se hace la negativa y la interrogativa. La interrogativa, fijaos, solo hay que girar, de la afirmativa solo hay que girar el sujeto y el verbo. Is Brad an actor? Y ahí nos queda la pregunta. Brad is an actor. Brad isn't an actor. Is Brad an actor? Muy bien. ¿Qué pasa cuando hago una frase? Y esperad un momentito que aquí, eso, eso, no me acordaba. Aquí tenéis el recordatorio que tenéis que memorizar el presente del verbo to be para saber quién va con is y quién va con are. ¿De acuerdo? Y Brad is an actor. Es la frase buena, ¿eh? Pero, ¿qué pasa si quiero hacer una frase con live? Este ya no es el verbo to be, ya no es is o are. Pues recordad, si es eso lo que pasa, Brad lives in the USA. Esa es la frase que os quedará. Con una S, ¿eh? Con una S porque el sujeto es he, es él, es Brad. Vamos a hacer la negativa. Vamos a hacer la negativa. Brad doesn't live in the USA. ¿De acuerdo? Y vamos con la pregunta. Tenemos de momento Brad lives in the USA. Brad doesn't live in the USA. Y me pongo pesada. Vamos a hacer la pregunta. Does Brad, y ahora el verbo, live. Y el resto de la frase, in the USA. Fijaos, aquí no hemos usado ni is ni are, ya os lo recuerdo. Estamos con otro verbo. Muy bien. Vamos a seguir. Esta es la frase buena. Brad lives in the USA. Y ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos el sujeto y dejamos de hablar de Brad? Y hablamos de dos personas. Es un sujeto cruz, ¿eh? Fijaos. Tenemos aquí married. La frase que nos quedaría sería, Brad and Angelina are married. Que yo sepa, ¿eh? De momento. A día de hoy están casados. En el futuro, no lo sé. Brad and Angelina are married. ¿Negativa? ¿Cómo será? Tendremos que poner das en o don't. Tendríamos que poner don't, porque es plural, ¿no? Pero recordad que el verbo to be no necesita de don't para hacer la negativa. Brad and Angelina aren't married. ¿De acuerdo? Y para la pregunta, pues ya sabéis, se gira el sujeto y el verbo. Are Brad and Angelina married? Ahí tenéis la pregunta. Bueno, y para finalizar. Después de ver la frase buena, aquí tenéis el típico ejercicio. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Poner los verbos en el espacio en forma correcta. Y mi recomendación es siempre esta. Cuando lo tengáis en papel esto y tengáis que hacerlo a boli, fijaos, primero completáis, ¿no? Con lo que os parezca. Brad is an actor. Y ahora como todavía tengo aquí este bi que me molesta, si lo tacho, si lo quito, aquí hay magia, aquí desaparece por completo, pero la hoja tendréis que tacharlo con el boli. Si lo tacháis y ahora os volvéis a mirar la frase, Brad is an actor. Os da otro punto de vista y aquí la veis, veis que es correcta. Os sonará bien. Brad is an actor. Bueno, pues después de que hagáis pausa, miráis la solución, ¿de acuerdo? Brad isn't a teacher. Brad lives in the USA. Aquí tenéis que poner una S, ¿recordad? ¿Por qué? Porque Brad es él. Brad lives in the USA. Brad doesn't live in Spain. Brad and Angelina are married. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya oído bien este vídeo. Sed positivos, seguid estudiando, repasando y hacer ejercicios de la página web. Ya sabéis que tenéis un link para hacer ejercicios de estos temas. Que está en la misma página de los vídeos. Lo pone, ¿eh? Con un fondo amarillo pone Podéis ir a la página, Click and go, gear, o algo así. Así que venga, mucha suerte y seguid practicando. Adiós. Recuerda, puedes hacer el ejercicio de la web y corregirte a ti mismo escuchando mis comentarios en la corrección con audio. ¡Gracias! ¡Gracias!